Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Hace muchos años existió un zombie deprimido, el cual ya no podía hacer del baño, porque estaba estreñido, además ya no podía comer humanos, hasta que un día empezó a decretar y a pensar positivamente. Desde entonces, el zombie puede dormir de nuevo y comer humanos, y así también tú puedes resolver tus problemas, deja de ser fracasado y prepárate para el éxito. Por eso hoy hablaremos sobre los cuatro niveles de la ley de la atracción. En el nivel número uno tenemos el pensamiento, si estás pensando en escasez, solo vas a traer miseria a tu vida, así que cambia tu mentalidad a una positiva, siéntete como un campeón, como una persona de éxitos. La segunda es el decreto, decreta todas las veces que sean necesarias, que eres rico y exitoso, o lo que tú quieras tener. Los otros niveles básicamente son la emoción y la vibración, debes de estar muy emocionado, así que estimula tu corazón sintiendo un gran poder. En cuanto a la vibración, hay gente que no te lo explica claro, pero yo sí, y este es el nivel en el que mucha gente está fallando, pues simplemente debes estar relajado, pero para el nivel dos, es el decreto, él es el más importante, pero hay uno que lo es aún más, debes tener fe, la fe es una especie de confianza en algo que se va a realizar, si tienes fe y decretas todos los días, tu realidad cambia, podrás modificar cualquier aspecto de tu realidad que no te guste. Esto mismo hizo el doctor Joe Dispenza, después de que fuera arrollado por un camión en su bicicleta, le dijeron que él no volvería a caminar, pues su columna estaba rota, sin embargo Dispenza puso su fe en una fuerza superior y entonces ya no hubo ningún problema, porque sorprendentemente el doctor Dispenza volvió a caminar, recuerda que la fe y el decreto pueden hacer milagros, simplemente confía, la clave de esto para lograr tus objetivos, es no ser pesimista y tener fe, así se logra todo.